largaron el clásico Irineo Leguizamo sale rápidamente hacia la delantera el número 1 Tom Secret, saca ventaja sobre el 3, Giant Step más abierto viene avanzando el 4, elegante casual, recorren ya los primeros metros de carrera y ahí lucha en la vanguardia, por dentro el número 1 Tom Secret, con Pablo Daniel Arinas, accionando con ventaja sobre el 3, Giant Step, con Juan Carlos Noriega, más abierto viene avanzando el 4, elegante casual, con Pablo Gustavo Falero, por los palos lo hace el número 2 Champagne, con William Pereira poste de marcatorio de los 1.400 metros invariantes con el número 3, Giant Step en la vanguardia, accionando con un cuerpo de ventaja sobre el número 1, Tom Secret a medio cuerpo se viene arrimando el 4, elegante casual, a dos cuerpos lo viene haciendo por los palos el 2, Champagne, más abierto lo viene haciendo el 5, quédate conmigo viene cerrando la marcha el 6, código civil, poste de marcatorio de los 1.000 metros con el 3, Giant Step en la vanguardia, mantiene pequeña ventaja sobre el 4, elegante casual que lo viene emparejando, se viene arrimando abierto en la tercera posición el 5, quédate conmigo, por dentro pierde terreno el número 1, Tom Secret, más abierto viene avanzando el 2, Champagne continúa cerrando la marcha el 6, código civil, dejan atrás la señal de los 800 con lucha en la vanguardia abierto el 4, elegante casual, por dentro del 3, Giant Step, los participantes del clásico Irineo, le guisamos van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes, por dentro del número 4, elegante casual, saca ventaja sobre el 3, Giant Step, más abierto carga el 5, quédate conmigo, por dentro lo viene haciendo el 2, Champagne descuenta ya los últimos 300 metros de carrera y continúa la lucha en la vanguardia, el 4, elegante casual pequeña ventaja sobre el 5, quédate conmigo, que lo viene emparejando a varios cuerpos lo viene haciendo el 3, Giant Step descuenta ya los últimos 120 metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia el 5, va estirando la ventaja sobre el 4, pocos metros por el disco, con Juan Cruz Villagra, sin por el 5, quédate conmigo, con apreciables ventajas sobre el 4 elegante casual y cruzado en el disco y cruzado en la vanguardia el 3, boldo y cruzado en la vanguardia el 4,